Vamos a otro tema. El señor Tejada de Gana Perú preside la mega comisión que investigará el gobierno de Alan García. Veamos. Vamos a centrarnos en los decretos de urgencia, decretos legislativos que exoneraron de procesos de control a una serie de obras públicas. Vamos a ver también los indultos humanitarios y vamos a ver el accionar de determinadas instituciones públicas como COFOPRI, el Banco de Materiales, entre otras. Estas van a ser las áreas principales de trabajo y a partir de aquí, si surgen algunos elementos nuevos, pues también se investigarán y la comisión recibirá información también de la ciudadanía, de los órganos de control. Eso lo definiremos en la comisión, pero sin duda habrán algunas sesiones secretas por naturaleza de la investigación. Eso lo estableceremos, serán audiencias. Cuando hayan declaraciones de algunos exfuncionarios, se evaluará en la comisión si es que van a ser sesiones públicas o reservadas. Por el bien de la investigación. Pienso que en la próxima sesión, cuando discutamos el plan de trabajo y reglamento, los miembros de la comisión tendrán que hacer explícitas sus vinculaciones, si es que las tienen con el anterior gobierno y tendremos que tomar decisiones al respecto. Si vemos un caso de conflicto de intereses evidente, pues sí, la fuerza política tendrá que garantizar un reemplazo, ¿no? Pero eso se discutirá, repito, en la próxima sesión. Resulta así que el primero de ser citado será el presidente García, de acuerdo a su parecer. Eso tendremos que verlo, tendremos que verlo la comisión, pero yo creo que habrán primero algunos funcionarios que tendrán que dar sus declaraciones antes. Muy bien, vamos a ver cómo va trabajando esta comisión. Mientras tanto, hay que lamentar una nueva baja en nuestras Fuerzas Armadas. De acuerdo al comunicado emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hoy a las doce y cuarenta y cinco se produjo un hostillamiento de elementos narcoterroristas a la base contraterrorista Unión Mantaro, ubicada en el distrito de Choyegua, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Como consecuencia de este hostillamiento a las Fuerzas del Orden, falleció el teniente Roberto Andrés Obregón Ángeles, resultando heridos el siguiente personal, el mayor EP Jorge Walter Villanueva Calderón y el soldado del Servicio Militar Voluntario, Ignacio Lancha Chuy. Le dice el comunicado que se están realizando las operaciones militares correspondientes para el rescate de los heridos y evacuación del fallecido. Asimismo, se ha dispuesto a la intensificación de la búsqueda de los delincuentes terroristas en la zona. No entiendo muy bien, porque no soy militar, que es un acto de hostigamiento, pero parece ser que estos elementos narcoterroristas han atacado la base. Eso es lo que parece de este escueto texto. Pero dicen que se continuará informando oportunamente. Lamentablemente seguimos teniendo que dar cuenta de noticias que ya no deberían estar en nuestras primeras planas desde hace mucho tiempo. Y ahora vamos también a otro tema que está causando mucha preocupación en Lima. Secuestros al paso y no tan al paso. En realidad, esta modalidad criminal está regresando porque resulta ser de lo más económica y facilista para los delincuentes. Y rinde rápidamente un beneficio económico. Veamos qué es lo que está haciendo la policía y el serenago para combatir secuestros. Adelante. Teresa y Jefferson tienen algo en común. Ambos fueron víctimas de secuestro el último fin de semana. Surco y el Agustino. Distritos muy distintos y dispares. Pero que este fin de semana se mostraron igual de peligrosos. La tarde del viernes fue cuando Jefferson jugaba cerca a su casa en la urbanización Ancieta Alta. Era un día cualquiera para él. Tan solo a unos metros de donde jugaba como cualquier niño de su edad, dos mujeres muy interesadas en llevárselo lo vigilaban. Una de ellas se acercó al niño. Le dio 50 céntimos para que fuera a comprar canchita al lugar donde lo esperaba su otra captora. Es así que Jefferson fue secuestrado por estas dos mujeres. La noche del día siguiente aún no era medianoche. Cuando en la cuadra 6 de la avenida El Polo en Surco, Teresa y su pareja se disponían a guardar su vehículo. En ese momento fueron interceptados por un par de sujetos que encañonaron al conductor del carro. En medio del enfrentamiento, los delincuentes se llevaron el auto con Teresa adentro. Tanto Teresa como el pequeño Jefferson vivieron momentos terribles durante el tiempo que estuvieron en manos de sus captores. Me golpeaba. ¿Te golpeaba? ¿Por qué te golpeaba? ¿Dónde te golpeaba? Acá. En la cabeza. Jefferson fue retenido por sus captoras por más de 20 horas. Pero fue solo después de dos horas de su desaparición que sus padres, una pareja de humilde condición económica, empezaron a recibir llamadas pidiéndoles una recompensa de 50 mil soles a cambio de su hijo. Dentro de su desesperación, los padres del menor acudieron a la policía. Ellos le sugirieron ofrecer 5 mil soles y los secuestradores aceptaron. Y después vení y todos estaban llorando por mí. A diferencia de Jefferson, Teresa permaneció tres horas en poder de sus captores. Estos la despojaron de su bolso en busca de tarjetas de crédito que nunca encontraron, por lo que la obligaron a despojarse de sus prendas y casi a las 3 de la madrugada del domingo, fue abandonada en las laderas de Villa, en Villa El Salvador. Llaman de la comisaría de Villa El Salvador porque las señoras la llevaron a la comisaría y da cuenta del robo y todos los datos. Los secuestradores de Teresa dejaron la moderna camioneta en el Puente Primavera, donde fueron interceptados por efectivos de serenazgo del distrito que identificaron el vehículo. Tribuna Abierta tuvo acceso a las cámaras de seguridad del Centro de Control de Operaciones de Surco, que registraron el intento de fuga de los delincuentes. Aquí los vemos, caminando tratando de subirse a una unidad de transporte público. Están nerviosos, porque saben que ya los identificaron. Solo pasaron unos segundos antes de su captura. Al hacerle la requisa, se encuentra que, y los documentos, se encuentra que uno de ellos tenía antecedentes, porque había salido del penal como dos o tres veces, y el otro decía no lo conocía. Teresa fue rescatada a tiempo y logró reconocer a sus secuestradores. La trasladan hasta Surco, donde también reconoce a los delincuentes. Ahí pudimos tener de repente un poco de suerte, porque nuestras cámaras pudieron divisar un acto sospechoso y permitió la captura de estos delincuentes. Para Carlos Navarro, uno de los secuestradores de Teresa, no era la primera vez que lo detenían. Él tiene tres ingresos a diferentes penales de la capital, a diferencia de Darwin Llanos, su compañero. Por su parte, Jefferson fue liberado y recibido por su familia en la quinta cuadra de la Alameda Las Malvinas, en el Cerrado de Lima. Aunque aún queda el temor de sus padres, que hoy por miedo a represalias, prefieren no mostrarse más ante los medios. Los secuestradores de Jefferson aún no han sido capturados. Solo se ha dispuesto la detención de Jonathan Bravo, titular de la cuenta de banco donde se depositó el respaldo. Dos ejemplos en dos distritos muy diferentes. Solo demuestran que los secuestradores no distinguen a sus víctimas por su poder adquisitivo, lo que aumenta el nivel de inseguridad de los ciudadanos por las calles de Lima. Los secuestros de niños, por cierto, son muy raros y muy dramáticos. Y normalmente los secuestradores prefieren, gracias a Dios, no optar por estas víctimas. Así que aquí la división de secuestros tiene que hacer un trabajo muy fino. Muchas veces en los secuestros de niños hay alguien cercano a la familia que tiene información privilegiada y que sabe que puede extorsionar de determinada manera para obtener un beneficio económico rápido, devolver al niño y luego desaparecer. Pero ojalá que tengamos noticias muy prontos y por supuesto cuidar mucho a nuestros niños. Vamos a ir a una pausa. Esta noche va a estar con nosotros en vivo el doctor Alejandro Aguinaga para hablar de la salud de Alberto Fujimori y de otros temas. Pero también vamos a hablar nuevamente del caso Chejade porque algo muy curioso está pasando. Y vamos a contarles a ustedes cómo llegó esta mañana a este programa información falsa pero que pretendía contaminar, ¿no es cierto?, lo que ha dicho el general Teta. Ya se lo vamos a contar. Vamos a una pausa y volvemos.